¡Suscríbete al canal! Soy soldado boliviano combatiendo en las guerrillas, mi vivienda es en el monte y mi rancho chapapea, mi uniforme es camuflado sin botones ni bolsillos, déjenme con mis harapos que los llevo con orgullo. De mi vida en las guerrillas siempre llevo un gran recuerdo, unas veces de cansancio y otras veces de dolor. Lo que nunca olvidaría la oberra Ñanca Guas, el pincal y pirirenda que me hicieron amargar. Lo que nunca olvidaría la oberra Ñanca Guas, el pincal y pirirenda que me hicieron amargar. Mientras unos se entretienen con pachío, otros fuman cigarrillos y ni una viñita va. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar.